hola qué tal fantasmas bienvenidos a otro blog esto es en la ciudad de san francisco california yo soy phantom y espero que se la pasen súper bien el día de hoy pasen de la excelente y aquí bueno les traigo uno de los shows que se hace cada año esto es en el embarcadero center aquí de san francisco y aquí hace el show de disney sobre hielo esto es para inaugurar para empezar lo que son las festividades las fiestas navideñas y entonces aquí al lado de la pista de hielo también está un edificio donde lo van a encender con luz que tienen por toda la orilla entonces esto es para decir ya estamos en navidad aquí aquí en san francisco y bueno espero que se la pasen súper bien también van a ver este otras cositas súper interesantes como por ejemplo tiene que verlo jajaja no les adelanto más pero bueno este los que no sabían cómo es que ponen así bien chingona la pista de hielo es con esta máquina con este súper tractor carrito lo que sea transformer y queda súper excelente y aquí tenemos también a este a los chavos de del disney sobre hielo aquí que hacen el show esto es nada más el ensayo un pequeño calentamiento para estar listos para el show que empezará dentro de unos minutos así que ya saben chavos si les gusta dejen su like y bueno también este van a ver más cositas navideñas durante este mes y el siguiente para que se la pasen excelente ya saben oh ya me encanta la navidad ya ustedes tiene sus cosas bonitas eso sí y bueno más adelante van a ver a estos chavos ya con su ropa de disney y toda la cosa así que bueno espero que dejen sus comentarios ya saben si quieren ver los clips con la música original de este evento que no lo puedo subir a youtube pero ustedes lo podrán ver en mi página de facebook así que ahí está el link en la descripción para que le puedan dar like y ahí voy a subir estos clips con la música original que está súper excelente así que pases de la bien chavos y bueno los dejo para que lo disfruten no 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 Este trío vino directamente desde Hawaii, esto es puramente música hawaiana. Me encanta, es como canta ese trío de tres excelente y las chicas bailan muy bien. Oh, yeah, Mickey y Minnie. Yeah. Are you sure? Yeah. Oh, that's wonderful. It sure looks like all our friends out there are ready, so we can get ready. Bye. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Woody y la vaquerita. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.